¿Y qué tal la residencia? ¿Qué tal Bélgara? Súper lindo, tengo grandes compañeros, tengo un compañero árabe, estamos también aprendiendo árabe con él. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Roni. Ok, dime por favor, ¿por qué decidiste estudiar en Rusia? Porque me gusta mucho su ciudad, sus parques, todo el idioma, todo me parece nuevo. Por eso hay que explorar otro ambiente, otra forma de vida. ¿Y qué tal la residencia? ¿Qué tal Bélgara? Súper lindo, tengo grandes compañeros, paso súper bien con ellos, no tengo problema en nada. Tengo un compañero árabe, estamos también aprendiendo árabe con él, y él está aprendiendo español, y eso, súper chévere. ¿Y qué quieres estudiar aquí? Medicina Forensia. Medicina. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales, o contáctanos en nuestra página web, Somos Russian University. Recuerda comentar, darle like y compartir con tus amigos. Fórmate con los grandes. Viaja a Rusia. Estudia en Rusia. Fórmate con los grandes.